¡Saludos cordiales! Desde los estudios centrales de Sergio Life, H del canal menos visitado, Off Planet, como vosotros ya sabréis, y bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España Están e Internacional. Hoy estamos a día 3 de febrero de 2018 y vamos a ver qué traen hoy las portadas de los diarios. Vamos a empezar con el agradecimiento, señoras y señores, por los 379 likes que tuvo el Prensa Basura de ayer, señoras y señores, brutal el apoyo una vez más, estoy brutalmente agradecido. Por cierto, no sé si habéis visto el último vídeo que subí, que lo subí anoche, YouTube me lo ha catalogado como pornografía, ¿eh? Tras la violación anal que le impuse a Amin Junior en FIFA 18, nuestro primer encuentro en nuestras vidas, señoras y señores. Espero que si no lo hayáis visto, lo veáis porque disfrutaréis de un buen fútbol, ¿eh? Vamos a ver la jornada número 22, si no me equivoco, de la Liga Santander. Ayer se inició con un Real Sociedad 5, Deportivo de la Coruña 0. Vaya paliza se ha vuelto a llevar el Depor, que venía prácticamente hace dos semanas de encajar 7 del Real Madrid, ahora se lleva 5 de la Real Sociedad y el Depor está en gravísimos problemas. Y la Real Sociedad respira un poquito porque estaba en una crisis de resultados, ¿eh? Y después del palo que le dio Íñigo Martínez, ¿eh? Pues esto le dará un poquito de moral. Hoy se juegan Eibar-Sevilla, Real-Betis-Villarreal, a la vez Celta de Vigo y esta noche partidazo Levante-Real Madrid, 8.45 de la noche. Aquí estaremos en directo para comentarlo, o sea que aquí os espero, ¿eh? Señoras y señores, conectaremos aproximadamente 8 y media, 8 y 25, ¿eh? Así que una vez más estaremos aquí comentando el partido del Real Madrid, ¿eh? Para pasarlo bien un ratillo, aunque el partido sea un bodrio, ¿no? Mañana se juega el Getafe-Leganés, Español-Barcelona, otro buen partido, hay que decirlo, ¿eh? Girona-Atleti de Bilbao y Atlético de Madrid-Valencia. Joder, otro buen partido también, madre mía, ¿eh? Vaya jornadita. Y el lunes, Las Palmas-Málaga. En fin, quiero iniciar la sección con una noticia que no sale en la portada de ningún diario, ¿eh? Suerte que me lo han pasado por WhatsApp, ¿eh? Porque si no, no estaba al tanto. Y es esta, nada más y nada menos, que sale en el diario ABC, diario que no es deportivo, pero que tiene su sección de deportes también, evidentemente, ¿no? Cristiano, perdón, el Madrid subirá el contrato de Cristiano hasta los 30 millones. El luso acepta esperar hasta verano para negociar la mejora de su ficha, que se equipará, que se equipará, mejor dicho, a Neymar, pero no a Messi. Cuidado a esta noticia, vamos a leerla completa y daré mi opinión, ¿ok? Aquí la tenemos. Tiene contrato hasta 2021 y desea cumplirlo, incluso extenderlo si su rendimiento fuera óptimo para el club. Pero lo más importante es que Cristiano desea quedarse en el Real Madrid y retirarse en el Real Madrid. El portugués rechaza los rumores sobre su porvenir y ha expuesto con claridad en la Casa Blanca que su anhelo es continuar en el equipo que le ha hecho el más grande, en el club que le ha permitido ganar otras tres Champions tras la conseguida con el Manchester. Sabe que su futuro será mucho mejor si juega en un conjunto del potencial del blanco donde ha ganado esas tres Copas de Europa, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España. Prosigue la noticia. El Real Madrid conoce la postura de Ronaldo, desea quedarse y le ofrecerá en el verano, una vez acabada la temporada, una mejora de contrato acorde con el cambio económico que el fichaje de Neymar con el PSG ha suscitado en el fútbol europeo. El Balón de Oro tiene un contrato fijo anual de 21 millones de euros netos, una barbaridad, que con pluses sencillos se convierten en 25, una cifra que para la empresa que le paga se traduce nada menos que en 44 millones por campaña. ¡Qué brutalidad! Pues le abona también el 43% de los impuestos. El club y los abogados de la estrella negociarán un aumento de salario que situará al futbolista en una cifra que rondará los 30 millones, cantidad cercana a los 33 que percibe Neymar en el PSG. Prosigue la noticia. Tres casos muy diferentes, dice aquí. Messi ha renovado en el Barcelona por 30 millones fijos anuales que con cláusulas fáciles de alcanzar se transformarán en 50 millones por temporada. Pero la situación del argentino en la entidad blaugrana no puede compararse con la de Cristiano en el Real Madrid. Messi se acercaba al final de su contrato. Bartomeu no podía perderle después de la fuga de Neymar al PSG y le ofreció el máximo dinero posible para que firmara hasta 2021. El nuevo contrato de Neymar en el PSG encareció enormemente la nueva valoración del 10 barcelonista. Ronaldo, sin embargo, rubricó su convenio por 5 años el 6 de noviembre de 2016, mucho tiempo antes. Hombre, tampoco tanto. Eran momentos muy diferentes ajenos a la explosión provocada por Nasser Al-Khelaifi desde París. Pone, ha recuperado la sonrisa. Para Cristiano ha sido más doloresa su situación judicial ante la hacienda española que esta diferencia de contratos a rebufo de la inflación generada en agosto. Por eso filtró su enfado por medio de Pepe en la concentración de Portugal en la Copa Confedera... Joder, le echan el muerto a Pepe, de que ha sido el chivato, ¿vale? En la concentración de Portugal en la Copa Confederaciones. Donde yo no he visto a Pepe en ninguna parte filtrando nada, pero bueno. No hubo ni una sola declaración del madeirense. Posteriormente, en otoño, el delantero esperó a recibir un guiño del club para equiparar su realidad contractual con el nuevo orden establecido. ¡El nuevo orden, señores! La situación futbolística del Real Madrid no era buena. Ahora, Cristiano ha vuelto al gol y ha hablado con claridad. Quiero seguir en el Real Madrid. Me gusta mi club. Me gusta España. Su gente. Me gusta Madrid. Y mi familia es feliz aquí. La sonrisa que muestran los entrenamientos junto a sus compañeros es el reflejo de sus sensaciones. Sabe que el Real Madrid no abordará en plena competición la negociación de su mejora económica. Todos se dialogarán en el verano. Ahora toca progresar en la liga y dar un salto adelante en Champions frente al PSG. Todos, el Real Madrid, Cristiano y toda la plantilla, se juegan mucho más en el campo que en los despachos. Para terminar la noticia, dice, criticado, denostado, hasta por mirarse la cara con el móvil de un Dr. Trascos S3 puntos bajo el ojo, el luso expuso a sus compañeros en los malos momentos sufridos esta temporada, que él volvería a ofrecer el rendimiento habitual que ha dado desde hace nueve años. Hoy ya suma 20 dianas, 8 en la liga y 9 en la Champions. Zidane dice, se retirará aquí. Zidane opina que no hay caso Ronaldo. Pienso, Cristiano se quedará en el Real Madrid y no me imagino al Real Madrid sin Cristiano. Él mismo ha expresado su deseo de retirarse aquí y pienso que se retirará en el Real Madrid. Zidane colgó las botas en esta misma casa en el 2006. Perdió un año y lo dejó. El razonamiento es directo. Después de jugar aquí, ¿dónde irás? Donde vayas siempre será un retroceso en tu carrera, porque lo que has conseguido en el Real Madrid será imposible repetirlo en otro sitio. Cristiano sabe que es verdad, hay cadenas que son de oro. En fin, esta es la noticia, señoras y señores. Entonces, espero que sea una trola, sinceramente, desde mi humilde opinión. Hay gente que ya sé que tiene la opinión o tiene la postura que vende Pedrerol, que es darle todo el dinero que Cristiano Ronaldo quiera. Ronaldo tiene un papel en blanco para decir, mira, quiero cobrar, pum, pum, pum. Esto es lo que me vais a pagar. O sea, lo que quiera Cristiano Ronaldo, ¿no? Esa es la opinión de mucha gente. Pero mi opinión, mi opinión es que Cristiano Ronaldo, que va a cumplir 33 años, si no los ha cumplido ya, se le renovó hace un año, por una pasta desmesurada, señoras y señores, hasta los 36 años de edad. No hay urgencia ninguna para renovar a Cristiano Ronaldo. Primero, porque no hay ningún club que vaya a pagar su cláusula y le vaya a dar un sueldo mayor. Por lo tanto, la oferta y la demanda no lo exige. Segundo, que el Real Madrid ya le renovó hace un año, por lo tanto, no tiene por qué renovarlo. No le queda un año de contrato. Que digas, joder, está a punto de terminar contrato como Messi, hay que renovarlo, por cojones, no queda otra. Tercero, las prestaciones de Cristiano Ronaldo, como vemos este año, están bajando descomunalmente. El Madrid está a punto de hacer una temporada desastrosa, deseemos que no lo haga, pero tiene toda la pinta. Cuarto, hay que invertir el dinero en nuevo fichaje, señoras y señores, y no estar renovando a todo Kiski, como hemos hecho hasta ahora. Renovando a todo Dios hasta los mil años de edad, que luego para desquitárselos de encima verás tú lo que va a costar. Eso, vamos, estoy yo convencidísimo. Así que, lo suyo es que el dinero se lo gaste en nuevo fichaje, que el Madrid necesita savia nueva, hacer limpia de algunos jugadores, y no estar renovando a jugadores que ya vemos cómo está siendo su rendimiento. Jugadores que encima me da a mí la sensación que se quieren pagar las multas con Hacienda con esa subida de sueldo. Aparte que, según lo que dice el ABC, no le pagarían el sueldo del mejor jugador del mundo a Cristiano Ronaldo. O sea, por lo tanto, si le vas a subir y no vas a llegar al máximo, no le subas, ya la subiste, no le subas. O sea, porque el tío no va a conseguir lo que él quiere, que es ser el mejor pagado, ¿no? O eso dicen. En fin. Yo, esta es mi opinión, ¿eh? Cada uno que opine lo que quiera, ¿eh? Yo respeto a la gente que dice que hay que pagarle todo el dinero del mundo, ¿eh? Porque Cristiano Ronaldo lo ha dado todo por el Real Madrid, ¿eh? Pues, bueno, cada uno que tenga su opinión, ¿no? Diarios por, señoras y señores, ahora sí, ¿eh? Empezamos con la prensa catalana y vemos aquí a Ter Stegen subido en un larguero, ¿no? Pone, Ter Stegen se confiesa. Me veo muchos años en el Barça, me identifico al 100% con este club. Ahí está, ¿eh? Ter Stegen está haciendo una temporada, vamos, a nivel del mejor portero del mundo. O sea, ahora mismo no hay otro que esté a mejor nivel que él. Pone aquí, el portero descubre los secretos del vestuario, su relación con Stegen, el día a día con Leo Messi, su opinión sobre Ernesto Valverde, su mejor amigo en la plantilla, la influencia de Luis Enrique, la parada que más le ha marcado y la difícil relación con Claudio Bravo, ¿eh? Quien quiera saber todo esto, que se compre el diario, señores. Abajo. Otra final para el Madrid. Levante, Real Madrid, 8'45". Ya sabéis, aquí estaremos contándolo. Luis Enrique suena para el Chelsea, crisis del club londinense, dice aquí. Y el Barça aprieta a Sito Alonso, esperan una reacción ya. Hablan de baloncesto, por supuesto. Vamos a pasar al mundo deportivo, ¿eh? Y vemos a Luis Suárez en portada. Ahí está, haciendo un gesto con los dedos, ¿eh? Y le sale humo de los dedos. El pistolero pone aquí el titular. Luis Suárez vive una de sus mejores rachas goleadoras desde que viste de Blaugrana. Lleva 16 goles en los últimos 18 partidos de Liga. Muchos decisivos para decantar la victoria. O sea, que está ahora mismo impresionante Luis Suárez, ¿eh? Que empezó la temporada mal, ¿eh? Y mucha gente, para excusar el mal rendimiento de Benzema, decía. Mira, Benzema está mal, pero el de al lado, ¿eh? El rival también está mal, ¿eh? Pero la gente no sabía que Luis Suárez siempre vuelve. No es como Benzema. Luis Suárez siempre vuelve, ¿eh? Puede estar mal un mes, incluso dos, ¿eh? Pero luego, mira, mira dónde está Luis Suárez, ¿eh? Que no hay quien lo pare, el tío, ¿eh? Samuel Untiti, un valor que no para de crecer. Está tardando Florentino en ficharlo, señores. 60 millones de cláusula. Un central descomunal. Descomunal Untiti, ¿eh? Está tardando Florentino en sacar los 60 millones. Porque la verdad, como está el mercado, 60 millones es una baratija, ¿eh? Arthur aceptaría ir cedido hasta enero de 2019, dice aquí. Y Busquets cumple el sueño de la cordobesa Lucía. Esta debe ser la chica que salió llorando en el partido, ¿no? Que había en el partido contra Valencia. Enfocar a una tía ahí en la grada que estaba llorando como una magdalena, ¿no? Debe ser esa, no sé. A lo mejor me equivoco. Levante Real Madrid pone Zidane. Va con todo pensando ya en el PSG. Sobre la Premier, el Tottenham le espera sacar 200 kilos por Kane. Y sobre rugby, arranca el Seis Naciones Inglaterra por un triplete para la historia. Vamos a ver la prensa madrileña, ¿eh? Que no madridista. Aquí tenemos el diario Ash. Y vemos a Zidane en portada, ¿eh? Esto no ha acabado, dice aquí el titular. Zidane no da por perdida a la liga. Sin comentarios, ¿eh? Confío ciegamente en mi plantilla. Un Levante con 7 fichajes recibe a un Madrid en racha goleadora. Arriba pone Pereira un mes de baja por la entrada de Sergi Roberto. Sufre una rotura fibrilar. O sea que la entrada que... Pues no fue roja, ¿eh? Para el árbitro, ¿eh? No sé si le sacaron amarilla al final. Que era roja cantadísima, ¿eh? Pues un mes y medio, señoras y señores, ¿eh? De lesión. Vaya palazo. Bautista patina ante el 114 del mundo. Ramos ganó su partido. Carreño y Feliciano juegan los dobles. Hablan de la Copa Davis ante Inglaterra. O Reino Unido, mejor dicho, ¿eh? 1-1 van. Abajo pone Zach Brown. Dice Alonso volverá a ser campeón del mundo. Eso lo dicen todos los años, ¿eh? Pero yo no veo que lo vuelva a ser, ¿eh? Jornada 22. Real Sociedad 5, Deportivo de la Coluña 0. Goleada de la Real que da aire a Eusebio y hunde al Depor. A la 1 del mediodía, Eibar Sevilla, pareja. Vuelve al 11, cuatro meses después. A las 4 y cuarto, Betis Villarreal. Vaca amenaza a un Betis sin Joaquín. A las 6 y media, a la vez, Celta de Vigo. Guidetti no juega por la cláusula del miedo, ¿eh? La de palos que se ha llevado al Madrid con el tema de la cláusula del miedo. Y lo hacen todos, ¿eh? Pero los palos siempre se los han dado al Madrid. Cuando lo hacen otros, la prensa, ¿eh? Así. Así. El fútbol atento al temporal de frío en España. Y arranca a 6 naciones con el Gales-Escocia. Abajo de todo, Operación Líbero. Quique Pina enviado a prisión sin fianza. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Quique Pina, que ha sido dueño de clubes en España. No sé qué tema es este, ¿eh? Pero a prisión, ¿eh? En fin. Vamos a ver el marca. Aquí lo tenemos, el diario marca. Cuidado. Portada brutal. Pone, qué locura. 24.080 euros por una entrada. Más o menos el sueldo de Walden. Qué brutalidad. Real Madrid-PSG. Faltan 11 días. La cuenta atrás acaba de comenzar. 24.080 euros. Pero qué locura es esta, por favor. Pero esto que es en la reventa. O es una super mega VIP. O qué cojones es. Será una reventa, imagino yo. Porque, vamos, si no, no comprendo un precio tan desorbitado, ¿no? Me quejo de los precios del español, pero vamos, esto ya es deluxe. La BBC examina la puntería. Dice aquí el marca. Trompicado. Comienzo en la Davis. Hablan de tenis. Y bueno, no le dice mucho más el marca, la verdad. Está bastante en blanco la portada. Vamos a ver el super deporte. Que hace una encuesta aquí. Pone, salvajada. Sergi Roberto destroza el muslo a Andreas Pereira y estará mes y medio de baja. Escalofriante. Parte médico de la lesión. Rotura de fibras del basto intermedio con hematoma intramuscular. Y una contusión en el recto anterior de su muslo izquierdo. Vamos, que le ha destrozado la vida, ¿eh? Viendo esto, lo parece. El colegiado Sánchez Martínez no sacó tarjeta roja y Sergi Roberto podrá jugar en Mestalla si competición no entra de oficio. Que no entrará porque no entra nunca de oficio. El fuerte impacto del taco de Sergi Roberto aplasta el músculo contra el hueso, el fémur, y provoca un desgarro en la rotura de fibras. Dice aquí. Esto puso el árbitro en el acta del partido. Fue amonestado. O sea, que le sacó amarilla. Fue amonestado por derribar a un contrario en la disputa del balón. En fin. Lo de los árbitros hay que hacérselo mirar, de verdad, ¿eh? Hay que hacérselo mirar gravemente, ¿eh? Madre mía, ¿eh? La liga pide a la federación que investigue los cánticos de puta Valencia, puta Valencia que se escucharon en el Cannot, ¿eh? Esto para la gente que se queja de los seguidores del Españoles y se piensan que los seguidores del Barça nunca cantan nada, ¿eh? Hay que decirles que, bueno, que cantan muchas cosas en el Cannot. No, o sea, que mejor, ¿eh? Chitone, que todo el mundo canta, ¿eh? No acuséis a nadie cuando todo el mundo lo hace, ¿eh? Que los culeses que se piensan que son las hermanitas de la caridad. Que ellos nunca cantan nada, que no les faltan el respeto a nadie. Venga, por favor. Por favor, ¿eh? Que de verdad, que no se cree nadie estas películas. Undiano Mayenco, el árbitro que concedió el gol en fuera de juego de Luis Suárez en Mestalla la temporada pasada y no vito el penalti sobre Rodrigo, dirigirá el partido de vuelta. Qué grande Undiano Mayenco, de verdad. Uno de los peores árbitros y no el peor de primera división, Undiano Mayenco. Y lleva mil años en primera, el tío. Yo creo que es el que más, ¿eh? Y siempre le dan partidos gordos encima, o sea, qué manera, ¿eh? Qué manera de manipular la competición poniendo al árbitro más malo que siempre sabe a favor de quién falla, ¿eh? Siempre lo sabe. Luego hay una encuesta aquí que pone, reamuntada. El valencianismo confía en el equipo, en que el equipo dará la vuelta a la eliminatoria. Pone que un 72% confía en darle la vuelta a la eliminatoria. O sea, que pasará al Valencia, ¿eh? Bueno, tienen la moral bastante alta, hay que decirlo, ¿eh? Yo le digo un 20% de posibilidades, nada más. Pone, el Ciutat y Rouget tienen ganas y las pistolas cargadas. El Levante, Real Madrid, señoras y señores. Y sobre el Betis y Real, puede adelantar hoy al Real Madrid, Javi Fuego, tener sus primeros minutos. Cuidado que el Madrid se sigue jugando la Champions, ¿eh? Que la gente no es consciente, ¿eh? Que dice, joder, hemos ganado al Valencia el otro día, le metimos 7 al Depor. Aún estamos a un paso de quedarnos fuera de la Champions, ¿eh? Cuidadín. Vamos a ver el estadio deportivo, ¿eh? Aquí lo tenemos, señoras y señores. Y pone, arriba el periscopio. Pero reforzado con Bartra, el Betis de Setién persigue el equilibrio que le permite emerger ante el submarino y fijar a Finn su rumbo hacia Europa. Se piensa que Bartra va a arreglar todos los problemas defensivos del Betis, lo lleva claro. Y abajo, hablando del Sevilla, ganar hoy es la prioridad. En vísperas de jugarse el pase a la final, Montella centra la atención en Ipurua, donde refrescará el once y se espera el debut de fichajes para reengancharse al objetivo. Montella que tendrá que sacar titulares, ¿eh? Porque si piensa en la Copa, pues a lo mejor se queda sin Champions, ¿no? Esto es lo que hay. Y a día de hoy tiene más valor quedar en Champions que en Liga que ganar la Copa, ¿eh? Esa es la realidad. Vamos a ver el corriere de los por de Italia. Y pone en portada Icardi al Napoli. Punto suspensivo, dice aquí. De Laurentiis, que es el presidente del Napoli, pone. En fin, parece que ha hecho una entrevista aquí el señor De Laurentiis, ¿eh? Hablaos sobre Icardi, que dice que, bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Y que metería 40 goles en el Napoli, dice. ¡Qué barbaridad! Hombre, Iguain consiguió 36, o sea que podría ser, ¿no? Podría ser. Arriba pone. L'Italia di Mancio. Buffone, Chiellini e i due no di da esgiogliere. Crisito, la novità, il campo con il 4-2-3-1. Primi contacti con costa curta. Prende forma y el proyecto absurro. Conte si tira indietro o 18 meses de contrato con el Chelsea. O sea que Conte dijo que él tiene contrato con el Chelsea, que no hay, ¿no? Veremos lo que dura Conte en el Chelsea, porque últimamente está puesto en duda, ¿no? Vamos a ver la gacheta de los sports. Aquí la tenemos, señoras y señores. Y pone, mira, De Laurentiis también en portada, ¿eh? Pone Colosal Scudetto. De Laurentiis ataco a la Juve. Il presidente del Napoli, Sugli Agnelli, sono la familia più potente d'Italia, no en una questione di soldi, ma di rapporti che possono anche silenziamente creare condizionamenti. Vaya, palabras tan largas e extensas. Pone il titolo. Più que lo escontro directo a Torino, saranno desicibicli infortuni lesbite arbitrali o barriane estimo politano, pero non vale tutto que el denaro. Abajo pone il Chelsea, dritto su Sarri pronto a pagare la clausola. Ojo, que Sarri, objetivo del Chelsea. Cuidadin, cuidadin. A la derecha, Inter, Sensei Cardi, Spalletti, Dobremo, Acardi, Leungie. Por lo que he leído en prensa argentina, Icardi que se peleó con dos de sus compañeros y ahora dice que tiene una misteriosa lesión. O sea, cuidado. Vamos a ver lo que dice el diario Avola Portugués. Si pone ajuste de contas. Aguias le encontran oye a sua bestia negra. Benfica-Rio Aves, señoras y señores. El Rio Aves la bestia negra del Benfica, pues vaya tela. A la izquierda pone sobre el Sporting, Sat relleita 45 millones por Willian. A la derecha, Porto Braga, Marcano e André fora das Opshoes. Y abajo, estou de conciencia tranquila, dice el presidente del Benfica. Cuidado, eh. Con los líos aquí, eh, de los presidentes en Portugal. Vamos a ver lo que dice el diario O jogo Portugués, que dice... Mira, sale Sergio Conceisao, el entrenador del Porto. Dice, Sergio Conceisao diz que o Porto nao pode ficar calado perante o prejuicio. Y el titular é... Arbitragens são muitos erros. En fin, de verdad, en un país como Portugal que hay VAR, que se estén quejando de los árbitros, dice mucho de que el VAR, a día de hoy, no está ayudando absolutamente en nada. Ya sabéis el porqué, señoras y señores. Y para terminar, la portal diario Cancha, mexicano, la tenemos aquí. Y pone, invicto, no más. Atlas 2, cruz azul 1. Remonta el Atlas con goles de Steven Barreiro al cruz azul que sufre su primer revés del torneo. Señoras y señores. Y queda un día para la Super Bowl. Eagles contra Patriots. ¿Quién ganará? Nada será como ustedes esperan. Señoras y señores. Una vez más, agradeceros el apoyo que estáis dando al canal con vuestros me gustas. Ya sabéis que es totalmente gratis apoyar al canal y apoyar el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, un like es gratis. Suscribirte al canal también es gratuito. Si no estás suscrito... Porque hay una estadística que dice que el 50% de la audiencia de mi canal es de gente que no está suscrita. O sea que estás tardando en suscribirte si te gusta lo que estás viendo, señores y señores. Somos 53.379 botscriptores. Venidos del futuro para llenar mi canal de inactividad. Ya sabéis, esta noche, 8 y media, 8.25 aproximadamente, comentaremos el Real Madrid-Levante partido de la Liga Santander. Os espero aquí. Nos vemos. Un saludo y a la Madrid.